Seis presuntos pandilleros fueron capturados en el departamento de Cuscatlán el miércoles 29 de abril por la noche. De acuerdo a la Policía Nacional Civil, están acusados de delitos como extorsión y homicidio agravado. En el caso de anoche, entre ayer y la madrugada de este día, se hicieron seis detenciones, cuatro de ellas por extorsión y el hecho de forzar a las personas a abandonar sus casas. Ese es el caso de cuatro que son de la pandilla Salvatrucha y dos que son por homicidio agravado, que son de la pandilla 18, 18R. En todo caso, lo que hemos hecho es un trabajo de cumplimiento de órdenes de captura administrativa que la Fiscalía nos ha estado girando y con la que nosotros también, como Policía Nacional Civil, hemos colaborado en la investigación. Las capturas responden a la orden de intensificar el control policial dada por el presidente Nayib Bukele el domingo 27, tras un inusual repunte de asesinatos en El Salvador. Según las investigaciones, los imputados operaban en los municipios de San Cristóbal, San Ramón y Oratorio de Concepción.